Angustiada madre del ejido Puente del Carmen solicitó el apoyo de la policía estatal para dar con el paradero de su hija de apenas seis años, manifestando la mujer que desde el pasado viernes el padre de la niña se la llevó a la fuerza de la casa donde vive ella. La señora Ana Rosa, de 26 años y con domicilio conocido en el ejido Puente del Carmen, solicitó la intervención de la policía estatal mencionando que su hija fue extraída de su casa por el padre de la menor. La policía implementó un operativo de búsqueda dando con el sujeto horas más tarde al momento que conducía una camioneta bajo los influjos del alcohol ya acompañado por una mujer. El individuo fue detenido y la niña de seis años fue entregada a su madre. Ramiro Rubio Flores quedó a disposición de la autoridad competente por los delitos de probable rapto de una menor contra la seguridad de tránsito, ultrajes a la autoridad y manejar con primer grado de intoxicación etílica más lo que le resulte.